¿El cheque de Hilaria le descontaron 300? Sí, cómo no, cómo no. Precisamente, precisamente a la licenciada Diana Alemán Ríos, a ella, la que me la dio de baja, el cheque fue el de ella. Ya se recuperó el cheque, porque todos vivimos de un sueldo, ya lo recuperamos. Doctor, entonces ahorita que ya se va a recuperar. En resumidas cuentas no le permitieron participar. No, exactamente, no me permitieron participar. Temieron a ser derrotados. Y es por eso que la licenciada tiene 17 años, ¿sí? Pero aquí estamos, me enfrenté, intentamos jugar limpio, con apego a los estatutos y a lo que marca, ¿sí? Otra cuestión, ¿sí? El día 22 de septiembre, esta es otra evidencia, solicitamos permiso, todos los de mi comité, permiso para elaborar campaña. Aquí está el sello de recibido, tampoco nos los negaron, ¿sí? Ese es otro ejemplo. Otra cuestión, y ahorita que están todos ustedes aquí, es un esproselitismo en un congreso, ¿sí? Aquí está la foto de la licenciada. ¿Tiene derecho a apelación usted? Por supuesto que, por supuesto que vamos a apelar. ¿Ante quién lo va a hacer y cuándo? Pues ya pensaremos ante qué órgano regulador. Es un esproselitismo en un congreso de elecciones, ¿sí? Esto es proselitismo, aquí está la foto de Blanca, ¿sí? Se entregaron botones. ¿Dónde están los botones? Es proselitismo. Es proselitismo. Esto, ¿esto qué es? Bolsas, relojes y todo anda dando. En una selección, ¿cuándo lo han visto? La mochila. ¿Sí? Esta es la mochila. La mochila. ¿La muchacha? ¿Qué? ¿Eh? Delegados, es nuestra identidad. Aquí está esta mochila. ¿Esto qué es? ¿Eh? Ahorita. ¿Sí? ¿Sí? Todo eso, ¿ustedes creen que es correcto? No. No, por supuesto que no. Tiene que haber una ley que nos defienda, por Dios. ¿En qué manos estamos? Si el propio comité, la propia Blanca Valles, está violando los estatutos. ¿Qué pasa aquí, compañeros? Aquí solicitamos la ayuda de nuestro gobernador, porque solos no podemos gobernador. Necesitamos de su intervención. ¿Cuánto tiempo tiene para apelar? Para que se lleve, estamos todo claramente. ¿Cuánto tiempo tiene para apelar? En su momento lo vamos a ver. Doctora, no temen... Vamos a trabajar en este momento en eso. No temen que a sus seguidores se les aplique otro tipo de represión. Ya tenemos otro ejemplo más. Aquí tenemos al doctor José Luis, que es el jefe de epidemiología del Hospital General. Ya fue movido de su área. A ver, ahorita yo me debo presentarme el lunes. Vamos a ver con qué sorpresas nos encontramos ahí en la institución. ¿Todo por qué? Porque somos unos trabajadores que simplemente estamos para defender nuestros derechos, donde estamos hartos que nos violen, que nos pisoteen. Por eso, porque levantamos la mano. Por favor, estamos en otros tiempos. Estamos con un gobernador ejemplar, que lo que quiere es transparencia y democracia. ¿A dónde vamos a llegar? Así no vamos a llegar absolutamente a nada. ¿Cuál cree que sea el motivo que muchos de los delegados estén favoreciendo a la reelección? Están amenazados. Están amenazados. Todos están amenazados y hay corrupción. La corrupción engloba una serie de cosas. Una serie de cosas. Doctor, usted señaló a los medios de comunicación que tenían suficientes delegados para hacer la constitución. Así es. Y se presentaron a ellos sus seguidores. Ahí están, ahí están. Ahí están. Pero no los van a dejar votar, no habrá otro. Ya nada más se quedó la planilla de Blanca, de la señora Blanca, fue la que se quedó. La de siempre. El día de hoy, me dirigí a hacer un oficio, anexo copia, remito, este oficio que lo presenté el día de la conferencia de prensa desde el lunes, que no tuve respuesta tampoco. Lo presenté y lo externé con todos los medios.